Consagración de sí mismo a Jesucristo, la sabiduría encarnada por las manos de María. Oh sabiduría eterna y encarnada, oh amabilísimo y adorable Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, Hijo único del Eterno Padre y de María, siempre Virgen, os adoro profundamente en el seno y en los esplendores de vuestro Padre durante la eternidad, y en el seno virginal de María, vuestra dignísima Madre, en el tiempo de vuestra encarnación. Os doy gracias de que os hayáis anonadado a vos mismo, tomando la forma de un esclavo para sacarme de la cruel esclavitud del demonio. Os alabo y glorifico porque os habéis dignado someteros a María, vuestra Santísima Madre, en todas las cosas, a fin de hacerme por ella vuestro esclavo fiel. Mas hay, ingrato e infiel como soy, no he guardado los votos y las promesas que tan solemnemente hice en mi bautismo. No he cumplido mis obligaciones. No merezco ser llamado vuestro hijo ni vuestro esclavo, y como en mí nada hay que no merezca vuestra repulsa y vuestra cólera, no me atrevo por mí mismo a acercarme a vuestra santa y augusta majestad. Por eso recurro a la intercesión y a la misericordia de vuestra Santísima Madre, que me habéis dado como mediadora ante vos, y por su intermedio espero obtener de vos la contricción y el perdón de mis pecados, la adquisición y la conservación de la sabiduría. Os saludo pues, oh María Inmaculada, tabernáculo viviente de la divinidad, donde la sabiduría eterna escondida quiere ser adorada por los ángeles y los hombres. Os saludo, oh reina del cielo y de la tierra, a cuyo imperio está sometido todo lo que está debajo de Dios. Os saludo, oh refugio seguro de los pecadores, cuya misericordia a nadie ha faltado. Escuchad los deseos que tengo de la divina sabiduría y recibid para ello los votos y las ofrendas que mi bajeza os presenta. Yo, pecador infiel, renuevo y ratifico hoy en vuestras manos los votos de mi bautismo. Renuncio para siempre a Satanás.